¡Rah! Así se entra, con decisión. ¡Ah! ¡Viva la joda! ¡Uy, mató! Me salen todas. Voy a contar un cuento muy bueno. Y van dos gallegos, ¿no? Y encuentran un trabuco y lo empiezan a mirar. ¡Uy, a ver qué tiene! Dice, no se ve nada, aprieta algo. El otro aprieta el gatillo, ¡pum! Le quedan los ojos así. Y el otro me mira y dice, bueno, no me virés así, yo también me asusté. ¡Ah! ¡Claro! ¡Pobre chabón! ¡Yupi! ¡Viva la joda! Dice, ¿cuento estuvo bueno? ¡Anótelo! ¡Urra! ¡Viva la joda!